Como me gustan los ojos de esa morena No más los miro, se me regocija el alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos gusto los dos Que no recuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de palazos Para no verte al lado de otro querer Que no recuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de palazos Para no verte al lado de otro querer Música 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 Música